Música Tengo el consuelo de saber que tú sabes que yo te quiero Música De saber que tú sabes que yo te quiero Si quererte es mi gusto, quererte es mi gloria Muerte es mi gloria Apartarme que no puedo de mi memoria Apartarme que no puedo de mi memoria De una esquina a la otra Del techo al suelo Música Música Música